La liebre de Tehuantepec, conocida como Lepus flavigularis, forma parte de la familia Leporidae. Se distingue de los otros lagomorfos por las dos reyes oscuras que parten desde la nuca en la base de ambas orejas y llegan hasta la grupa. Su cuerpo está cubierto por un áspero pelaje que dorsalmente y en la garganta es marrón grisáceo, con tintes en color negro. En contraste, la zona ventral es blanca. Es una especie de mamífero lagomorfo endémico de México, del sureste de Oaxaca, y vive en la laguna superior e inferior en el Istmo de Tehuantepec. En cuanto a su hábitat, incluye pastizales leñosos, dunas costeras y praderas con abundantes arbustos y pastos. Actualmente, esta especie de liebre es considerada la de menor población, ya que el número de individuos que la conforma se ha reducido de manera importante. Esto se debe a la intensa cacería ilegal y a la fragmentación del hábitat ocasionada por la quema de áreas para la ganadería y por la presencia de asentamientos humanos, por lo que al presente solo existen cuatro poblaciones aisladas entre sí, una en Montesillo Santa Cruz, otra en San Francisco del Mar Viejo, otra en Santa María del Mar y la última en Aguachil. Todo esto contribuye a la disminución de su distribución geográfica y a la formación de poblaciones aisladas genéticamente. Con base en esto, el gobierno mexicano la declaró como especie prioritaria para la conservación y se considera en peligro de extinción dentro de la NOM 059 Semarnat 2010 y en la lista roja de la IUCN. Su presencia es importante tanto ecológica como evolutivamente. Las liebres pueden regular las poblaciones de plantas influyendo en la diversidad y estructura de la vegetación y dispersando sus semillas. Al mismo tiempo, son presas de los depredadores del hábitat en que se distribuye, por lo que su presencia contribuye a mantener la estabilidad, estructura y función de los ecosistemas en los que se encuentran. Debido a la situación en que esta liebre se encuentra, surge un proyecto para protegerla. Este es ejecutado por un grupo de investigadores del Colegio de la Frontera Sur, financiado por el Colegio de la Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y apoyado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo de este proyecto es el de generar información necesaria para elaborar un plan de manejo de la liebre de Teguantepec, mismos que involucre su aprovechamiento sustentable, la conservación de su hábitat, su reproducción en cautiverio e incluso la reintroducción de esta especie al estado de Chiapas en el medio plazo. Todo ello a través de la investigación de diferentes aspectos biológicos, tales como su distribución, uso de hábitat, su comportamiento reproductivo y la variabilidad genética de sus poblaciones. Como parte del proyecto, se realizan dos investigaciones en la población de Santa María del Mar. Una de ellas pretende registrar el comportamiento reproductivo de la liebre, que incluye determinar el tipo de apareamiento de la liebre de Teguantepec, describir cada una de las fases reproductivas, determinar la duración total de las mismas, estimar su tasa reproductiva y ubicar y caracterizar los sitios de reproducción. Otra de las investigaciones tiene como objetivo el determinar el uso del hábitat de la liebre. Esto consiste en registrar qué tipos de vegetación utiliza estacional y anualmente, así como determinar por qué la liebre elige los sitios para descansar o alimentarse. Capturaron y radiomarcaron 60 libres adultas, que fueron monitoradas de mayo del 2006 a julio del 2008. Cubrieron dos temporadas secas y dos lluviosas. Se determinó que a lo largo de los dos años de estudio de la liebre de Teguantepec, seleccionó el pastizal seguido por el motorral y evitó el manglar, los asentamientos humanos, las áreas sin vegetación aparente, la playa y los caminos. Los resultados fueron similares al analizar los datos por temporada. Probablemente la especie encuentra todos sus satisfactores en los ecosistemas de pastizal, pero también está expuesta a las amenazas que afectan a dichos ecosistemas. En todos los casos, la liebre utilizó áreas que son potreros en la localidad, aparentemente sin problemas de competencia por el espacio con el ganado. Finalmente, para la conservación de esta especie es necesario establecer un programa de manejo en los estados de Oaxaca y Chepas, considerando veda, tasas de aprovechamiento, programas de conservación y restauración de hábitats, así como programas de educación ambiental para los habitantes del área de estudio. Igualmente, establecer santuarios para su protección en las áreas naturales protegidas.